María Mercedes Coroy, actriz guatemalteca, formará parte del universo Marvel. Esto se dio a conocer en el tráiler de Black Panther Wakanda Forever. La actriz señaló que formar parte de esta producción es algo muy especial y que será su primer trabajo enfocado en la fantasía. Ella interpretará a la madre de Namor y le tocó grabar Bajo el Agua, lo cual representó un gran reto para María Mercedes, especialmente el reflejar diversas emociones que se vean reales y naturales, pero que el director Ryan Colbert le hizo sentirse cómoda y satisfecha con sus escenas. Se tiene previsto que Black Panther Wakanda Forever se estrenará en noviembre de 2022.